Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a explicar algunas reacciones químicas del tipo de sustitución o desplazamiento doble. Este tipo de reacciones químicas se distinguen por esta ecuación, esta fórmula, en donde en el problema te dan dos componentes. Y sucede que ambos componentes están en pareja. La pareja de la A es la X y de la B es la Y o la Y. Lo que va a suceder es que ahora la A se va a pasar con la Y y esa va a ser la primera respuesta. Y la B se va a pasar con la X. Vamos al ejemplo número 1. Comenzamos con el ejemplo número 1. Tenemos esta parte de la reacción. A esto se le llaman reactivos y queremos los productos. Es la respuesta. Y se separan por una flecha. En química, todo lo que empiece con H, todo lo que empiece con hidrógeno es un ácido. Menos el agua, porque el agua es H2O. Todo lo que empiece con hidrógeno es ácido. Esto es un ácido. Oxisal es aquella sustancia o componente que tiene tres elementos. Y el oxígeno siempre está al final. Por ejemplo, si cumple con eso la oxisal, tiene tres elementos. Magnesio, fósforo, que es la P, y el oxígeno. Esto es un oxisal. Y nos va a dar como respuesta oxiácido y sal. Bueno, como sabemos que esto es una reacción de doble sustitución porque esta sustancia tiene varias cosas y esta otra tiene otras varias cosas, pues se van a intercambiar. Quedándonos que siempre lo primero, este hidrógeno, se va a juntar con lo final del otro lado. Y lo final de este lado es el fósforo y el oxígeno. Estos se van a mezclar. Esa va a ser la primera respuesta. El H y el PO4. Fíjate, siempre a los hidrógenos los vas a dejar sin número. Aunque aquí hay un 3, pues no se va a pasar ese 3. Los hidrógenos los vas a dejar al último y solos. Y este PO4, como está combinado, está en pareja, sí tiene que respetar el número. Esa es una regla en química. Por eso aquí este 3 del hidrógeno no lo escribo. Ahorita yo voy a ver qué número le corresponde. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Este fósforo es el último de la primera fórmula. Está al final. Y lo que está al principio de esta fórmula es el magnesio. Entonces, nos voy a unir. Quedándonos la segunda respuesta. Siempre separado por un signo de más. Y para eso voy a usar mi tabla periódica. Seguramente tú tienes la tuya. A lo mejor no con los mismos colores. Pero aquí sí hay un orden. Yo aquí ordené primero el hidrógeno porque siempre en química lo que lleva hidrógeno lo pone al principio. Por lo tanto, este hidrógeno va al principio y este PO4 al final. Ahora, de este fósforo y magnesio no necesariamente va este fósforo al principio. Para eso, en mi tabla periódica checamos. Y te lo digo tal cual. Tú, no por los colores, sino por la posición en tu tabla, distínguelo así. Todo lo que en esta tabla venga en color azul o rosa, todo lo que venga en azul o rosa, como el magnesio, que en mi tabla viene en color rosa, va a ir al principio. Entonces, lo voy a colocar acá al principio, el magnesio. Sin el número tampoco. Lo que esté solito como el magnesio, no lleva el número. Este 3 no. Y el fósforo va a ir al final. Porque todo lo que en esta tabla periódica venga en color gris, como el fósforo que viene en color gris, todo lo que viene en color gris va al último. Entonces, esta se escribe al final. Voy a reescribir este resultado, tanto los reactivos como los productos, en el segundo renglón. Ya tenemos la respuesta intermedia. A estas hay que colocarle unos números. Para eso estoy colocando aquí en el video una tabla que tú puedes descargar de internet, poniendo tan solamente en el buscador como números de oxidación o números de valencia de los elementos. Así vas a encontrar esta tabla. Siempre, según esta tabla, siempre el hidrógeno siempre vale más uno. El hidrógeno vale más uno. De esta tabla, el magnesio, el magnesio vale más dos. Lo coloco. Fíjate como siempre lo que está al principio es positivo. Lo que está al principio es positivo. Y lo que está al final, como el fósforo, según esta tabla, lo que está al final, como el fósforo, vale menos tres. Estos números, te digo, son de tablas. Te los tienes que memorizar. Y este, aunque tiene fósforo y oxígeno, se toma como uno solo. Por eso lo dejo al último. Este PO4, porque te digo que siempre va positivo y negativo. Entonces este PO4 es negativo. Y ese PO4 también se toma de un formulario que tú puedes descargar de internet. Y el PO4 tiene un valor de menos tres. Ya hecho eso, voy a reescribir todo lo de color negro. Todo lo de color negro lo bajé. Los números en rojo los vamos a intercambiar. Fíjate, siempre el negativo, que es el menos tres, se pasa al principio. Este tres, que está al final, se pasa abajo al principio y sin el menos. Y este uno, que está al principio, se pasaría al final. Pero en química, los unos no se escriben. Queda solamente ese tres. Ahora, este dos, que está al principio en el magnesio, pasa al fósforo, se cruza, se comparten. Y este tres del fósforo, que está al final, se pasa al principio, en chiquito, en pequeño, al magnesio. Y ya quedan los componentes de productos, las respuestas, pues, con sus números correctos. Correctos. Voy a borrar la parte de arriba. Ya estos números que estaban en color rojo, este tres, este tres y este dos, los puse en color negro, para que todo se vea parejo. El siguiente paso es el de balancear o equilibrar una reacción química. En este caso, no lo voy a hacer. Aquí arriba, en este video, te dejo una liga en donde puedes ver ese tema. Porque si lo hago ahorita, estaría mezclando varios temas. y es lo que no quiero, que nos reborujemos. Entonces, balancear por tanteo, lo puedes ver dándole clic a esta etiqueta. Y por lo tanto, esta es la respuesta al ejemplo número uno. Vamos al número dos. En el número dos tenemos lo siguiente. Al ácido, sabemos que empieza con H, es ácido. Y oxisal, es aquello que tiene tres elementos. Por ejemplo, sodio, el azufre y siempre oxígeno. Y nos va a dar la respuesta. Siempre el hidrógeno del ácido, que es lo primero, se va con lo último de la oxisal. Lo último es el azufre y el oxígeno. Entonces, la respuesta quedará el hidrógeno. Que fíjate, no voy a poner ese número. Lo que se toma como un elemento que es el hidrógeno, no se pone el numerito que te dan. Se deja en blanco. Pero este como lo vamos a tomar en parejas, el SO4, lo que ve en parejas si toma el número. Quedará así. La primera respuesta más la sal. Que será en este caso este último elemento de la primera fórmula, el telúreo con el NA, que es el primero del segundo componente. Estos dos los unimos. ¿Y cómo va a ir? Ya ahorita te mostré la tabla periódica. Te lo voy a decir de otra manera. Siempre lo que va al principio, por ejemplo, este sodio va al principio aquí, pues si este va al principio aquí, también en la respuesta va a ir al principio. Y si este teluro en el ácido va al final, el teluro está después del hidrógeno, va al final, pues en la respuesta también va a ir al final. Entonces, el sodio va al principio porque aquí está al principio, este dos no se pone y este teluro que va al final aquí, en la respuesta, también va al final. Voy a borrar lo de azul y reescribo los números de valencia o de oxidación. Para ello vamos a usar la siguiente tabla. En las respuestas vamos a colocar los números de oxidación. El hidrógeno al principio, según la tabla, siempre va a valer más uno. Recuerda que siempre lo positivo es lo de al inicio. El Na que está abajo del hidrógeno también vale más uno. Es positivo porque va al principio. Esa es otra manera de también saber cómo acomodar los elementos. Y esto, el SO4 va al final. Va a ser negativo y este también va a ser negativo. Lo checamos del formulario. El SO4 tomará el valor de menos 2. Y el teluro, el T también nos indica que lleva un menos 2. Con eso reescribo toda la reacción química. Los reactivos, flecha y los productos. Y nos quedará de la siguiente manera. Con los números en rojo jugamos, los cruzamos. Este 2 negativo se cruza al otro lado, abajo al hidrógeno. Y ya está. Y este 1, siempre el hidrógeno vale 1, este 1 se tendrá que escribir aquí, pero los 1 en química no se escriben. Se queda solamente el 2. Acá, este 2 que está en el teluro pasa al Na abajo y sin el menos. Y este 1 del sodio se cruzaría al teluro, pero los 1 el número 1 en química por lo tanto en las reacciones no se escriben. Esta es la respuesta al ejemplo es la respuesta al ejemplo número 2. Los reactivos que te da tu profesor o el libro y los productos que son las respuestas que tú debes de obtener. Si el profe te pide balancear ese tema no lo voy a hacer aquí. Te invito y te adjunto aquí en esta etiqueta el tema de balanceo por redox o por tanteo para que sepas cómo balancear o equilibrar esta reacción. Pero por lo tanto la respuesta es este oxiácido y esta sal. Hagamos ahora el ejercicio número 3. Aquí en este caso ejercicio número 3 tenemos al ácido que empieza con H y la oxiácido que tiene tres elementos. Aquí no importa que haya paréntesis de todos modos sigue siendo el hierro el boro y el oxígeno son tres por lo tanto es una oxiácido. La primera respuesta quedará que unamos este hidrógeno con lo último y lo último de la oxisal es el boro y el oxígeno. Siempre el hidrógeno como aquí está al principio pues acá en la respuesta también va al principio y este BO3 va al final. Esto como en los ejercicios anteriores el numerito del oxígeno siempre lo respeto el del paréntesis no ese tampoco se escribe es el acá ya no va más la sal ahora ahora juntamos el flúor que aquí es el último con el hierro o fierro que aquí es el primero por lo tanto como aquí el hierro está al principio pues el resultado también va al principio y el flúor que va al final también va al final en la respuesta aquí este hierro tiene un 3 no lo escribo y este flúor no tiene número se queda igual borro lo de azul y coloco los números de oxidación con la tabla el hidrógeno siempre lo que está al principio es positivo y vale más 1 el hidrógeno el hierro también es positivo porque va al principio y fíjate el hierro en esta tabla tiene dos valores tiene el más 2 y el más 3 el hierro tiene el más 2 y el más 3 entonces ¿qué número pones? tú puedes poner de esos dos el que quieras de preferencia siempre pon el mayor pero puedes poner el que quieras yo en este caso voy a poner el mayor el 3 ya está ahora lo que va al final tú sabes que es negativo y negativo y esos valores también de la tabla los tomamos el flúor es negativo y siempre el flúor siempre el flúor va a valer solamente un valor de menos 1 y este el boro oxígeno 3 tiene un valor en la tabla de menos 3 hecho eso escribo toda la reacción o ecuación química de color negro y para culminar o finalizar con el ejemplo número 3 los números de rojo los cruzamos este 1 no vale no pasa nada con el 1 no se escribe en química el 3 de arriba pasa al otro lado abajo en pequeño al hidrógeno este 1 lo borramos este 1 se iría al hierro quedaría ahí pero no lo escribimos y el 3 del hierro pasa al flúor abajo y esta es la reacción química completa al ejercicio número 3 la respuesta es este oxiácido porque empieza con H y una sal una sal es un componente que tiene dos elementos respuesta al ejemplo número 3 vamos al último que es el ejercicio número 4 este último ejemplo de este video que está explicando los tipos de reacciones químicas de doble sustitución tiene un ácido aquí es un poco diferente a los demás este es un ácido porque empieza con hidrógeno pero tiene azufre y oxígeno entonces tiene tres elementos este ácido se llamaría también un oxiácido pero en sí es un ácido porque empieza con hidrógeno y este oxisal también tiene tres elementos pero no tiene hidrógeno es el oro el cromo y el oxígeno la respuesta primera será este hidrógeno con lo último del componente oxisal y lo último no es únicamente el oxígeno es también lo del medio lo del medio siempre va con lo último y quedará que queda el hidrógeno sin el número y estos dos como están juntos y como está el último pero sobre todo como está junto el cromo y el oxígeno por eso lo subrayo en rojo si tiene que ir con los números el cromo dos y oxígeno siete siempre que tomes dos cosas juntas si se respetan los números más estos dos pues están en el medio y al final los tomamos como uno solo estos últimos se toman con el primero de la oxisal que es el AU el AU es el oro y esa va a ser la otra respuesta como aquí el oro está al principio aquí el oro también va a ir en la sal al principio el AU y este SO4 azufre oxígeno 4 está al final pues también lo vamos a escribir al final AU SO4 borro las flechas y coloco los números de oxidación de las respuestas el hidrógeno está al principio es positivo y el oro está al principio es positivo lo que está al final es negativo lo que está al final negativo el hidrógeno vale más uno el oro el oro es positivo observa bien que el oro tiene dos valores el 1 y el 3 como tiene el 1 y el 3 tú puedes tomar el que sea yo en esta ocasión voy a tomar el número mayor el 3 ahora ubicamos los negativos este cromo 2 oxígeno 7 en la tabla que tú puedes descargar de internet como números de oxidación vale menos 2 y el azufre oxígeno 4 también vale o tiene un valor de menos 2 reescribo los negativos la flecha y los productos los números de rojo este 1 iría acá al final no se escribe este 2 que está al final lo ponemos al principio en el hidrógeno ya está el componente este es un ácido porque empieza con H oxiácido este 3 del oro es positivo lo vamos a cruzar el 2 lo pasamos al principio es decir al oro y este 3 lo pasamos al final pero si yo lo dejo así diría 43 entonces como yo sé que esto y te lo expliqué era una sola cosa pues acá también se toma como una sola cosa por lo tanto para que no diga 43 porque originalmente era 4 esto siempre se debe de proteger en paréntesis y es así como llegamos a la respuesta de la reacción número 4 de doble sustitución o reacción de doble desplazamiento porque hicimos dos intercambios si te gusta el video suscríbete al canal compártelo y dale like un saludo desde México ¡Gracias!